Este es el juego más tranquilo que he probado en mucho tiempo, Tiny Glade. Si buscas un juego de relax, todo chill y cozy, este te va a gustar. Va de hacer dioramas medievales, es decir, construcciones todo bonitas como castillos, torres, casitas, caminitos y demás. El juego va amoldando la construcción automáticamente en base a cómo decidas mezclar los elementos, pero todo es muy orgánico y tienes bastantes opciones para ser creativo. La gente está haciendo cosas muy bonitas por ahí. De hecho, puedes jugar a la demo del juego en Steam, que es bastante completa, y es lo que os voy a enseñar. Jugando a la demo y haciendo una construcción muy simple con la que pasé un ratito agradable. Vamos con ello, loquete. Bueno, por defecto en la demo tienes un espacio reducido, pero lo bastante grande, como para hacer un castillo o hasta una pequeña villa bien maja. En mi caso aproveché este torreón con tejado cónico que apareció por defecto para ir haciendo algo sobre la marcha. Empecé añadiendo lo más básico, algunos elementos como ventanas y faritos de luz. La demo ofrece algunas opciones también para crear texturas y colores en las paredes y demás, que lo sepas, pero yo no me detuve mucho en eso. Como ves, uno de los puntos fuertes alrededor es la luz y la atmósfera. Hay ciclo de día y noche y puedes hacer que pase automáticamente o detener el juego en la franja horaria que prefieras. De hecho, yo hice casi todo durante la noche. Pero antes de construir cosas me puse con el terreno, que tampoco modifica mucho, la verdad, pero es algo importante porque le da mucha personalidad a la construcción. Puedes crear pequeños cerros, es decir, pequeñas montañitas que también aprovechan las fortalezas y castillos medievales y que sin duda otorgará mucha profundidad y volumen a tus creaciones. Yo poca montaña, la verdad, una ligera elevación y pa'lante, loquete. Decidí acompañar al torreón con una pequeña casa de campo con ánimo de que se asentara sobre la pequeña elevación de la roca. Decidí no unirla al torreón, dejando las dos construcciones como compañeras pero independientes una de otra. Como digo, puedes elevar el terreno bastante por si te apetece hacer la casa del Yeti de las nieves, que por cierto, en la demo solo está disponible la estación del verano, pero en el juego completo, el final, que saldrá en algún momento de 2024, podrás jugar también en invierno, otoño, primavera, bueno, en cualquiera de las cuatro estaciones. No parece que vaya a haber una transición de estación en la misma partida, sino que tendrás que elegirla antes de comenzarla, pero tampoco te puedo asegurar que será así, habrá que verlo en la versión final. Y bueno, ya que al menos se puede elegir la branja del día, continúe creando Bajo la luz del sol, que parece que no, pero la luz y la atmósfera es un factor que influye en la creatividad, y por ello es tan valorable el trabajo que han hecho con los ciclos de día y noche en este juego. No sabía muy bien cómo expandir la casa, así que la amplié con un ala más pequeña sustentada en pilares de piedra, y así pude ver un poco cómo va la mecánica de los pilares, que pueden ser bastante grandes si te lo propones. Yo los hice pequeñitos, y seguidamente pasé a juguetear con el tejado, que también tiene bastantes opciones de personalización, más alto, más bajo, más abovedado... Y mira, pues tanta forma pa' aquí y pa' allá, ¿sabes qué? Adiós, tejado loquete. Se quedó al final en una bonita terraza elevada para tostarse al sol, sin que te pisen sin querer las ovejas, loquete. Con esta terraza equilibramos un poquito en el ala este el peso visual de la construcción, y aprovechamos para ajustarla con las opciones de personalización que veis aquí, un sistema bastante completo de tamaños, bloques, volúmenes, etc. Luego ya me puse con los caminos, donde tienes tres tipos de grosor. Hombre, por algún sitio hay que acceder a nuestra casa, ¿no? Pues esto es importante, porque yo no sabía cómo poner una puerta al torreón, ya que en el menú no aparecía esa opción de puerta, y resulta que apareció gracias a los caminos, pero fue de forma dinámica. Si acercas un camino a la pared de piedra, puedes crear y moldear una puerta. Lo mismo con las ventanas. Si acercas una ventana a un suelo, se crea una puerta, por lo menos sobre un suelo artificial, como veis aquí. No probé si salía una puerta de una ventana en suelo de tierra o roca. Y bueno, ya para rematar un poco, le puse algunas flores, claro que sí. Y parece que en la demo no puedes hacer mucho más que decorar con lavandas y vegetación verde típica. Aunque pueden salir flores de vez en cuando, estaría bien que metieran más tipos de vegetación en la versión final. Incluso árboles o arbustos, ya por pedir, ¿no? Lo que te, yo elegiría gustosamente, además de ser constructor, jardinero, ¿por qué no? Y el resto, pues nada. Hice algunos añadidos por aquí, por allí, una murallita, no sé qué, no sé cuál. Y nada, trasteé luego con el modo foto, eso sí. Tanto de día como de noche. El modo foto es bastante bonito. Y bueno, puedes elegir varias opciones fotográficas para inmortalizar tu flamante creación. Como por ejemplo, jugar con el encuadre, la profundidad de campo, el diafragma, la apertura del objetivo. Está guay, la verdad. Y al final, pues nada. Entre ser constructor, jardinero y fotógrafo, se me pasó una hora de juego volando, loquete. Este juego está teniendo mucho éxito en su demo, e incluso superó en su lista de deseados a jugar dos futuros como Path of Exile 2. Y eso es mucho decir, amigo. Yo seguramente me lo pegué el primer día que salga, pero vamos, con la demo tienes para hacer un montón de creaciones donde seguramente estarás bastantes horas. Así que nada, a mí me gusta mucho loquete y puede que a ti también, por eso te lo enseño por aquí. Y de hecho, si quieres ver más juegos que te pueden gustar o alguna que otra serie que hago de vez en cuando, pues este es tu lugar donde serás bien recibido, amigo. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima.